A ver si ustedes son fecas, como la lucha libre son fecas, ya que está todo el mundo en viajes de luchadores, yo me voy a poner fuerte también, vamos a poner para el gym, vamos a poner fuerte también a ver quién se mete, se te prepara un guanta conmigo, o quién se sube al ring a luchar conmigo, vamos a ver, vamos a ver. No, que no te quede decir la bestia, el animal, el más que tiene corriente porque no come carne.